Soy un paisano serio, soy gente del revanço valerio En donde el cielo remoto vuelve en el panamá Tengo el color del río y su vibros en mi canto sigo Su suave danza, su suave danza en el corazón Pero a veces su cura va turbulenta en la ciega andura Y se hace brillo en este cuchillo De tejado Cristo No nos abandones Que nos despidés Aclarando y vamos pescando para vivir No nos abandones 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 No nos abandones